Buenos días a todos. Bueno, yo lo único que puedo hacer aquí es confirmar las palabras de mi compañero Manolo García y además hacer público una iniciativa que creemos que es muy importante para el acervo cultural y patrimonial de San Pedro Hernández. Hemos solicitado, vamos a llevar al próximo pleno, porque además creemos que sea el pleno del Ayuntamiento de Marbella que es de hacer posible una iniciativa, el que pida la apertura de ese expediente para que sea declarada bien de interés cultural el conjunto de edificios de la plaza de la iglesia de San Pedro de Alcántara con referencia al inicio de la población del núcleo de San Pedro de Alcántara. Esos dos edificios, como bien ha dicho Manolo, es esta iglesia de San Pedro de Alcántara en este núcleo de población, finales del siglo XIX, de carácter colonialista además con una tipología que existe muy poca en zonas costeras en toda Andalucía y por eso entendemos que la importancia patrimonial deberíamos de confirmarla con ese bien de interés cultural en su declaración. Y también el otro edificio, el de la Villa de San Luis, el edificio, la Casa Señorial de los propietarios de esta parcela agrícola también al final del siglo XIX con una tipología que además con rasgos afrancesados caracteriza cuál era justamente esa estructura de viviendas señoriales en zonas de expansión colonialista colonial como era el caso de San Pedro de Alcántara. ¿Por qué la declaración de bien de interés cultural de todos los edificios? Porque son todos edificios específicos con sus peculiaridades y particularidades que se destacan por otros edificios de cualquier zona costera como es el caso de San Pedro de Alcántara porque además es el origen de la población actual de San Pedro de Alcántara. Sabéis que también está en trámite de bien de interés cultural en Trapiche o Guadaiza el origen de la población actual de San Pedro de Alcántara comienza justamente en este punto que es el kilómetro cero de San Pedro de Alcántara porque a partir de aquí, a partir de esta obra emblemática del Marqués del Duero es cuando comienza a desarrollarse las diferentes calles todas ellas con una planificación particular de San Pedro de Alcántara de finales del XIX y que se ha desarrollado a lo largo de todo el siglo XX. Por lo tanto entendemos que es importante que un grupo de población el tamaño de San Pedro de Alcántara tenga referencias patrimoniales, hitos, históricos declarados bien de interés cultural que valgan no solamente para proteger los edificios que es importante y más en este momento en el que no se suele acertar por las políticas patrimoniales de la Tenencia de la Alcaldía y del Ayuntamiento de Marbella sino también como referencia para todos los santerreños y santerreñas en lugar del origen de la población actual de San Pedro de Alcántara. No quiero profundizar en el valor de los dos pero sí en su significación. Lo vamos a llevar al gobierno pleno para que sea incoado el expediente de bien de interés cultural y en el momento de la incoación del expediente cuando ya se tire su declaración ya pasan a tener una protección cultural estos dos edificios lo cual a nosotros también nos garantiza que comience a haber una tutela de los dos edificios también plantaremos un conocimiento más profundo de los dos edificios y lo que es más importante aún una protección urbanística de los dos edificios frente a cualquier decisión que a partir de este momento se pudiera tomar en contra de lo que creemos que son los hitos originales de San Pedro de Alcántara. Gracias.